La siguiente O sea, son solo 3 rutas las que van a enseñar y luego Save from Command Line Tiene la sincronización vertical, Carlos, se ve fatal De todas maneras, cuando lo lancen, Promoz va a tener que retocar mucho Cuando saquen el DLC de los Balcanes, seguramente está en Beograd Beograd, ¿no? En Serbia, chavales, nos vamos a Serbia ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado? Beograd en Serbia, ni puta idea Belgrado Belgrado, está aquí Está aquí en Belgrado, ¿vale? Sale desde Belgrado ¡Vámonos! ¿Todos? ¿Estuviste todos? Aquí hay puerto de monta... Aquí hay puerto, tío, en Belgrado Sí, 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 coño, el Danubio Joder, si es que está aquí el Danubio, tío Sí, pues este tiene que estar en la zona... O la parte de aquí, ¿no? Esto parece más industrial, ¿no? Quizás sea una de estas de aquí, en la parte sur, ¿vale? Belgrado, Belgrado Vámonos, vámonos Belgrado, capital de Serbia Este en sus tiempos libres se va a la ruta del van a hacer el monete Galgo, buenas Tiene el camión al 100% ¡Hostia, es verdad, tío! ¡Hostia, es verdad, tío! Tiene el camión to' roto ¡Oh! ¡Special Transport! Ahí tenéis una ruta de Special Transport Desde Belgrado Saldrá una ruta de Special Transport Desde Belgrado Una de las rutas del Special Transport DLC de pago Tendrá su salida y partida desde Belgrado O sea, mira, pasar por aquí no va a ser fácil, ¿eh? Oye, ¿cómo ha arreglado el camión? Se ha arreglado solo, no lo he visto ¿Cómo se ha arreglado el camión? Era un bug Está aumentando, está aumentando, tío Luego le pongo foto a la siguiente, Javi Con el Barra Fist Ah, está esperando a que pase el tren Está mirando las barreras nuevas que han puesto ¿Sabes? ¡Oh, él está bastante rápido! ¿Sabes? ¡Está muy rápido! Humor, humor de Nemiro O sea, ese tren está llevando material para el próximo DLC de SCS ¡Grapa ese follow! ¡El fix de SCS! Se ve que está diciendo la gente que lleve un Special Transport Un Special Transport de esa ruta que lo lleve Básicamente lo que está haciendo es ir de vacío Y poniendo un punto Está pasando por rutas que previamente ellos ya saben cómo es Está diciendo que si reconocéis la esa Coño, acaba de verse Se ve en el GPS que pone Belgrado Es para decírselo, tío Lo pone en el GPS ¿Cómo no vamos a reconocer esto si es Belgrado? Lo podemos ver en el Google Maps y todo Está saliendo de la zona del puerto, ¿vale? Está saliendo de la zona del puerto de Belgrado Pero no sé qué dirección está tomando No, ni un giveaway de un DLC ¡Hostia, cuánta basura, colega! ¿Qué es este lugar? ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Qué es este lugar? Estaba preguntando también lo mismo, ¿no? A lot of basura A lot of trash Hay más basura aquí que en la ruta del bar Trieste deberían de ponerla No, eso va a ser todo junto Al final se hará todo junto, tío Me da a mí que al final se hará todo junto Ni un giveaway ni nada No sé, ¿no van a sortear nada? 81 kilometrillos Uh, muy poquito, ¿no? ¿Es serbia dogs? ¿Es que es otro dog? Oh, man 10 out of 10 again 10 out of 10 Game of the year, chat Game of the year, dices, a ver ¿Cómo se me parece? Desde Belgrado A ver, voy a poner aquí Belgrado también Pero el Belgrado, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea Está aquí en Belgrado Y va a viajar 80 kilómetros Nobisat Sabak Pozarbek O sea, un radio de 80 kilómetros Timisoara A lo mejor No, Timisoara no irá, ¿no? Timisoara no Porque Timisoara es de los Balcanes No, no Sarchi Escúchame, tío Ni un giveaway ¿Cuánta gente hay viéndole? 1100 personas, tío No sé, ¿no? Yo qué sé Sarchi, tío 3 DLC ¿No? No sé, tío Un sorteillo Que a ellos no les cuesta dinero Si lo quiero sortear yo A mí sí que me cuesta dinero, ¿sabes? Pues yo lo tengo que comprar Pero ellos, tío Lo he dicho Mirad, todavía está Todavía está en Belgrado Fijaros lo grande Que es la City, ¿sabes? Fijaros la ciudad Más Las carreteras que se ven ahí En la ciudad todavía Y todo eso, ¿sabes? Todo eso ahí se ve Y cuando sortean Sortean 3 como mucho Sí, sí Y se hacen de rogar Lo sé, se lo sé, Sarchi Te digo yo que Es más fácil que te toque Un sorteo de los de Listangaming Porque mira 1156 personas Si sortearan una Que ya ahora Te digo yo que es muchísimo Pero muchísimo más fácil Que te toque conmigo, tío El exclamación sorteo Sergio Todos los meses Vamos a meter una cuña Excamación sorteo Sergio Todos los meses Sorteamos el juego Que quieras de Listangaming Es más fácil ganar un juego Conmigo en Listangaming Que con esta gente Te lo puedo asegurar Está bebiendo ¿Qué está bebiendo? Eso no es Coca-Cola, ¿no? Hostia, no lo he visto Parebo, parebo ¿Va Parebo? No he visto dónde va, tío No lo he visto Guau, es que no vean los nombres ¿Ozarbeck? ¿Valjebo? No lo he llegado a ver, tío Panzebo 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 Mira, aquí ponen Zerejajin Versac Panzebo 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 A Panzebo A Panzebo Va hacia Panzebo Voy a poner aquí Es que Panzebo Es que Panzebo, tío No Ah, sí, mira Panzebo, Serbia Lo tengo, lo tengo Ah, pues nada Está aquí al lado, mira O sea, ha salido Desde el puerto De Belgrado Más o menos Yo creo que ha salido De aquí abajo, eh Puede ser esto Una zona industrial Por aquí Y el destino Es Panzebo De momento va Dirección Panzebo Mirad los campos Que hay aquí Mirad los campos Que hay aquí, tío Como se ven los campos Eso, tío Madre mía No hay trabajo No hay trabajo Que hacer, mira Dios mío Ha pillado la autovía De Panzebo Guasito Muy buenas Trapito Momento de publicidad Corrí con suerte Me gané una Aquí, sí Ah, sí, guasito Me alegro, me alegro Me alegro mucho Me alegro mucho, tío Pero de todas maneras Podrían No sé, tío Ah, es que cada uno En su canal Hace lo que quiere, ¿no? Pero una cosa es En un canal así Tuyo Y otra cosa es Pues un SCS Coño A mí no les cuesta, eh Promote Steam A ver, miro el Steam No pone fecha Pancebo Estamos en Pancebo, chavales Vale Ha salido desde aquí Desde la zona del puerto Zona portuaria Y ha venido a Pancebo Vamos a ver Pancebo Cómo se ve Ah, esto no se va a ver De paso Más o menos de paso, ¿no? Está diciendo la complejidad Arquitectura Diferente Que hay Con respecto A otros DLCs, ¿no? Que los edificios Las casas Los chalets Y todo eso Ha ido evolucionando Vamos Cualquiera que lleve Jugando mucho tiempo Al euro Sabrá De las primeras estructuras Que había A lo que tienes ahora Que A lo mejor Ese edificio Solo está Aquí En esta ciudad ¿Sabes? Solo intentan hacer bien Work in progress Green Air casi le da al coche Lo he visto Sí, están haciendo la coña Esa autovía El cementerio De la ciudad ¿Vale? Es la autovía Circunvalación De esas de ciudad Tío Tienes que ir a 50 Claro Mira lo que he puesto En las fotos Madre mía Se ve un 7 en rojo No, hombre No No, no, no No, no, no Eso es cuando sale La esa Es la esquina Tío No, no, no Buena observación Buena observación Pero el 7 ese Era eso No, no, no Lo voy a poner aquí Para ver si algo Tío Esto de aquí Es que tú no lo ves Tío Pero Pero esto de aquí Es Como haciendo bonito No Eso No No son 7 días Aquí creo que aparece En la otra esquina Aparece aquí abajo Eso es como un banner No, no No es mala apreciación No es mala apreciación Pero no John, buenas Los mapas base Hombre, los mapas base ¿Crees que hoy pondrán la fecha? Pues no lo sé No creo Pero puede ser No creo O sea Yo creo que cuando Cuando terminen de aquí El anuncio del DLC Eso al 100% Que no O sea Cuando acabe el directo No se va a poder comprar el DLC Porque esto Ellos suelen hacer Una parafernalia más grande Suelen poner Con el confetti La cuenta atrás Viene el El gerifalde El pavel Viene el pavel Y todo eso Hacen como una Hacen todas esas cositas Y se le ocurran mucho Pero Y la fecha Pues no sé Yo creo que Ay, ¿para la izquierda? Tampoco La empresa de Evitas Power Le han pasado esto, ¿no? Dirían que van por los campos Yo diría que van por aquí, tío Dirían que van por aquí Diría, ¿eh? No estoy seguro, ¿eh? Diría que van para ahí, ¿eh? Dirección Babamute, tío Es que no sé ni lo que es eso, tío A ver, a ver, a ver Vale, aquí hay otra empresa De Evitas Power Carretera secundaria también Sin bordillo ni nada De las guapas Vale Ah, va a la Evitas Power, ¿no? O sea, que es una de las empresas Que hay a las afueras de... No, no hay camino oculto, ¿no? Sí, yo diría que es la zona esta, ¿eh, chavales? Yo diría que donde está entrando él ahora O una de dos, tío O es aquí abajo A la salida de Pancebo ¿Vale? La salida de Panceta O a la salida norte de Panceta Una de las dos salidas de Panceta Es la que tiene ¡Hombre, mira qué bonito, tío! Hablándale un perro, tío ¿Qué hace el Cephalo? Tiene pinta de ser zona de campo Yo creo que es una de esas Además que se ve plano Lo que no se ven son los molinos, tío Pancebo norte Panceta sur No se ven los molinos No sé Estoy mirando aquí los campos Ah, sí, sí, sí No, esos son torres de luz De alta tradición No No, los molinos no los veo Veo el cementerio Sí que lo veo, tío Bueno, aquí hay cosas Chulas, eh Bueno, invitas Power La tercera Belgrado Pancebo ¿Vale? Belgrado Panceta Esa es la ruta Mira, ve Ahí sale lo del 7 otra vez No, no